Este foro se realiza en el Salón Los Incas del Museo de la Nación. Dije, guía, concurrencia, señores congresistas de la República, presidentes regionales, altas autoridades militares, policiales, queridos amigos, en realidad este es un foro importante porque uno de los compromisos que asumimos para llegar al gobierno fue el tema de la inclusión social. El tema de la inclusión social no es solamente una palabra, el tema de la inclusión social es entender que la lucha contra la pobreza no solamente se da en el marco de medidas puntuales, sectoriales, sino que hay un tema más profundo que es el tema de la inclusión social que permita achicar la brecha de la desigualdad. Latinoamérica no es la región más pobre del mundo, es la región más desigual del planeta. Y eso nos debe hacer reflexionar a todos. ¿Cómo hacer que 100 soles en Lima valgan o presten las mismas oportunidades y servicios que 100 soles en el Braem? ¿Cómo hacer eso si no, como dicen, la cancha no está pareja? Si el desarrollo nacional se ha concentrado en las zonas costeras y en algunas capitales del país, dejando el resto del país sencillamente a una situación de falta de presencia del Estado. Y no se quiere un cartel que diga Estado, lo que se quiere son obras de infraestructura, obras de saneamiento, obras en el área de salud, de educación, etc. La presencia del Estado no se norma solamente cobrando impuestos. La presencia del Estado se materializa cuando es el Estado el que norma la vida en comunidad. Donde no hay Estado, reina la informalidad o reina la ilegalidad. Porque no hay nadie quien norme la vida de acuerdo al Estado de Derecho, entonces se impone la ley del más fuerte o del más abusivo. Eso es lo que tenemos que revertir. Por eso el concepto de inclusión social es un concepto profundo y que hoy día en Latinoamérica se va convirtiendo en una corriente, en una corriente de desarrollo. Como dije, Latinoamérica es la región más desigual del planeta. Pero hoy día hay una oportunidad. Hoy día las economías latinoamericanas, y en particular el Perú, se van transformando en economías dinámicas. El Perú está dentro de las cinco economías más dinámicas del planeta. Y eso es un desafío. No es un tema de triunfalismos. Es un tema de reconocimientos. Que este esfuerzo que hoy día nos coloca en la vidriera del mundo como un país del cual se puede aprender, es el esfuerzo no de cinco o seis grandes multinacionales o empresas. Es el esfuerzo del pueblo peruano, que poco a poco, muchas veces silenciosamente, desarrollando su economía local, desarrollando su economía regional, ha logrado que hoy día los peruanos y las peruanas disfrutemos un poco más de calidad de vida. La clave de este asunto es cómo llevamos el crecimiento económico, lo transformamos en desarrollo. El crecimiento económico es plata, es tener liquidez. El desarrollo es tener calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos como gobierno, como clase política. Por eso, el tema de la inclusión social es una de las herramientas potentes que nos permiten achicar la brecha de la desigualdad para que esos 100 soles en la capital del Perú puedan darle más servicios también o equipararlos con otras zonas como el Braen, como zonas de la frontera, etc. Esa es una tarea titánica que tiene que realizar el gobierno. Pues bien, el territorio nacional es grande, 1.3 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Y son pocas las instituciones del Estado que coberturan todo el territorio nacional. Dentro de esas pocas instituciones que están presentes en todo el territorio nacional, en la sierra, en la costa, en la selva, está la Fuerza Armada peruana. A través de su marina, de su ejército y de su fuerza aérea. Así como está la Policía Nacional del Perú. Hoy día, tenemos entonces que preguntarnos cuál es el rol de la Fuerza Armada en el desarrollo de una política de inclusión social. La política de inclusión social tiene un órgano rector que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que hemos logrado crear en este gobierno con el apoyo del Congreso de la República. Este gran organismo rector de la inclusión social no puede desarrollar su política si no se apoya en otras instituciones tutelares del país como la Fuerza Armada. Por eso, es importante la participación de la Fuerza Armada en lo que es la inclusión social. La Fuerza Armada tradicionalmente ya participa en lo que es la inclusión social, el desarrollo nacional. A mí, personalmente, me ha tocado en épocas de alférez y de teniente alfabetizar, enseñar a leer a muchos de nuestros licenciados, a muchos de nuestros soldados que ingresaban al cuartel y no sabían leer ni escribir. Eran analfabetos. Y los oficiales teníamos que darnos tiempo para poder enseñarles con los manuales que nos daba Defensa. Nos entregaban unos manuales y estábamos alfabetizando. Como oficial de la Fuerza Armada hemos enseñado a muchos jóvenes a comer correctamente, a utilizar infraestructura que antes no tenían como servicios de saneamiento y esa es una tarea que ha permitido que el Ejército y la Fuerza Armada se incrusten en los bolsones de extrema pobreza y en el corazón del pueblo peruano. Por eso, la Fuerza Armada es una de las instituciones más respetadas, más queridas en el interior del país y a nivel nacional. Una nación no se puede construir a espaldas de su Fuerza Armada. Por eso es importante que la Fuerza Armada no solamente ahora asuma los roles tradicionales que ya se hizo en el pasado en el campo de lo que es la educación con la alfabetización y que hoy día estamos apoyando en la generación de valores y a través de programas como Beca 18 estamos ayudando a los que terminan el servicio militar a los licenciados a que sigan una carrera técnica una carrera superior que les permita cambiar el fusil que lo tenían en el tiempo de servicio militar por una profesión que va a ser un arma que les va a permitir defenderse contra los enemigos para toda su vida y esos enemigos son la pobreza la desigualdad la ignorancia entonces el ejército lo que hace es la Fuerza Armada lo que hace es recoge el fusil que lo tuvo dos años el soldado y le entrega una profesión para que la tenga toda la vida en el campo de la salud también la Fuerza Armada tiene un rol de inclusión social a través de los servicios de la sanidad militar a través de los hospitales y policlínicos que tiene a nivel nacional a través de los de los enfermeros militares los médicos militares que atienden a la población en las zonas de frontera como en Chávez Valdivia cuando médicos militares atienden en Guampami donde yo he estado en los puestos de vigilancia donde he trabajado en la cordillera del Cóndor donde he trabajado allí está la presencia del médico militar que atiende a las comunidades a Guarunas y en las zonas de frontera por el por el altiplano donde están las comunidades aymaras quechua también está el médico militar atendiendo a las comunidades para eso se desarrollan acciones cívicas campañas médicas donde la fuerza armada está presente colaborando con los sectores de salud en el tema de la infraestructura también la fuerza armada colabora a través de los batallones de ingenieros militares que construyen carreteras puentes túneles y que ayudan y están presentes porque en esas zonas como dicen no son económicamente rentables y no entre el sector privado porque el sector privado tiene su lógica de maximización de utilidades que no es la lógica de la fuerza armada que no es la lógica del gobierno por eso entra la fuerza armada a tallar allí creando mercados internos creando circuitos económicos la forma como un pueblo aprecia el cariño que le tiene su gobierno muchas veces se traduce a través de una carretera de un puente que cambia la vida y ahí tenemos que trabajar juntos con la fuerza armada por eso es importante que retomemos el tema de los batallones de ingenieros que queremos impulsar porque hoy día gracias a políticas anteriores hemos descuidado a los batallones de ingenieros militares hoy día tenemos que repotenciarlos para que sigan haciendo ese trabajo de infraestructura que requiere nuestros pueblos sobre todo las zonas donde económicamente no son comerciales o no son rentables hacer una carretera y poner un peaje el ejército peruano la marina de guerra del Perú y la fuerza del Perú no tienen esa esa lógica pero el mundo se va transformando hoy día y cada día que avanzamos vemos que vamos cerrando los capítulos del pasado y entramos en una nueva era en la cual va priorizándose la agenda de la integración regional del tema del desarrollo ya que la fuerza armada tiene el rol constitucional de la seguridad pero también del aporte o contribución al desarrollo nacional hoy día vamos a impulsar no solamente el tema de la seguridad sino el tema del desarrollo nacional y el futuro apunta a eso apunta a la consolidación del clima de paz regional y a atender la agenda del desarrollo donde las fuerzas armadas tienen también que replantear los nuevos roles que van a contribuir no solamente haciendo acciones cívicas que eso es algo que ya la fuerza armada tiene mucha experiencia sino nuevos roles en los procesos que el estado como sujeto político trase caminos de largo y mediano plazo y esos caminos son por ejemplo la industrialización el perú al igual que latinoamérica es una región que vive de la exportación de materias primas y necesitamos aprovechar esta coyuntura económica esta coyuntura de consolidación económica para replantear la ampliación de la matriz productiva del país y eso implica cada día menos dependencias en el sector externo en el entorno internacional y más dependencia en las fuerzas propias en las fuerzas productivas propias de nuestro pueblo en la capacitación de nuestros jóvenes de nuestros trabajadores y de nuestros cuadros profesionales y gerenciales ese es un gran reto que tenemos que desarrollar y también la fuerza armada por eso es importante el rol que se le está dando hoy día a las escuelas de formación de oficiales y personal auxiliar cada día necesitamos nuevos oficiales más profesionales más capacitados así también dentro de estos nuevos roles hay áreas en las cuales las fuerzas armadas tienen que trabajar con mayor ahínco como son las telecomunicaciones como son el desarrollo de industrias que pueden servir para la defensa como para el desarrollo nacional hace poco hemos por ejemplo suscrito un convenio para adquisición de aviones de instrucción y entrenamiento bueno pero lo hemos hecho bajo otra óptica ya no es la óptica de comprar y pagar y después estar dependiendo tecnológicamente hasta de los lubricantes de la empresa o del país que nos vende las aeronaves hoy día la lógica es la coproducción compramos una cantidad una parte se entrega y la otra parte se fabrica en el Perú de tal manera de que haya una transferencia tecnológica real que nos permita que el Perú dentro de un plazo determinado pueda ser capaz de levantar una industria aeronáutica que no solamente sirva para los usos de la seguridad sino sobre todo para los usos del desarrollo y el Perú y el Perú